Sí, 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 la repavimentación y habiendo cambiado el formato de repavimentación, que en su momento el pliego decía que era la entrada de San Martín, tenía que respetarse con el tema de cemento hormigón armado, haberlo adecuado al sistema como se venía pavimentando, manteniendo el pavimento en caliente, nos benefició muchísimo eso, porque primero la velocidad y seriedad con que se hizo el trabajo, y creo que también le hace una imagen muy linda, ahora están colocando toda la cartelería nueva en la ruta, así que después empezaremos nosotros hacia adentro toda la cartelería, y estamos haciendo justamente ahora la plantación de arboledas, hemos comprado 186 árboles para plantar árboles por la ruta de San Martín y todo lo que es hasta el cementerio, para después entrar hacia el pueblo. O sea que son trabajos que evidentemente no se ven ahora, siempre digo que son planes estratégicos de 2 a 4 años, 6 años, o sea de continuación, yo creo que más allá que a mí un día me puedan relevar, el que viene tiene que volver a seguirlo. Seguro. La construcción de esa ruta, de ese pavimento sobre la loza, ¿no modifican nada los desagües pluviales? No, no, se respetó, lo bueno es que al respetarse los cordones punetas originales y los vados que hay, y nosotros haber limpiado el canal ese que tiene 200 metros, que estaba embarrado hasta arriba, que levantamos todas las lozas sobre la vereda, y desbarramos, logramos que en esa lluvia importante San Martín no tenga más agua, o sea, el escurrimiento se ha hecho muy bien, la verdad que el estudio se hizo muy bien, se respetaron las cotas, y al haber limpiado los canales, también nos posibilitó que San Martín no tenga más agua. ¿Disminuimos la velocidad cuando pasamos por San Carlos Norte? Gran tema ese, yo no puedo hacer nada todavía, hasta que no haya certificación de obra, Vialidad no me lo permite, siempre apelo a decir que no debería haber nada en el medio que diga máxima velocidad 30, 40, 60, pero bueno, así como mucha gente que digo que respeta la zona urbana, también hay gente que no la respeta y pasa a altísimas velocidades, superior a los 100 kilómetros por hora, poco se ve que le importa, lo único que quieren es correr dentro de la avenida o de la San Martín, ¿no? No respetan que se puede cruzar un niño, un auto, o salir de un camión o algo, creen que todos vamos a ganar tiempo yendo rápido por la parte interna de la San Martín, sí, es todo un tema, decir que esos dos vados que se hicieron naturalmente, ahora que están más profundizados, también obligan a bajar la velocidad, pero si vos te vas al primero, que vos llegás de sur a norte, va a ver la frenada de los camiones, que se agarra el miedo, pues no leen que hay un vado, y bueno, parece mentira que entren camiones o colectivos a 100 kilómetros por hora. ¿Qué locura es eso? Una locura, sí, sí, esa es la falta realmente de respeto hacia el urbano, ¿no? Cuando ustedes dicen, bueno, cuando se haga la certificación de obra, ¿qué le van a pedir a la provincia? ¿Lomo de burro? ¿Mapadene? Mirá, yo, estuvimos hablando ahí, porque... Exacto, tenemos varias opciones, el ingeniero de Belén nos dijo que si ponemos los lomos a la entrada, que no sería malo, el único problema que puede pasar en verano es que los camiones nos arrastren material, como siempre pasa por las frenadas, y si no son esos lomos que se van a hacer, haremos un radar, y pondremos conos en el medio, en la doble amarilla, como para evitar el pasaje, el paso hacia izquierda o derecha, está marcada en doble línea amarilla, pero la gente no. Y cuando uno respeta la velocidad, te pasan por izquierda o por derecha a altísima velocidad. Si uno lo ve acá, nomás en la ruta, van a altísima velocidad. Después dicen que los árboles están muy cerca. Lo que pasa es que a mayor velocidad los árboles están cada vez más cerca de la ruta. Yo creo que tenemos que respetarnos todos, es un principio básico de urbanidad. Yo creo que tenemos que respetarnos todos, es un principio básico de urbanidad.